Trilleñita hermosa Linda vas creciendo Como los jabomos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasa algo Que voy en tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tu mi chiquitita Mi ingenuo mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Trilleñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Música Mañana pasa algo Que voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música 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 Música